¡Chichos, que esto empieza! ¡Sí! ¡Esto! Chicos, chicas, tenéis en la descripción mi link a G2A con un descuento por si os interesa algún producto de la web. Y ahora, dentro vídeo. ¿Sabéis que ahora soy... Bueno, dijeron en Cubecraft y tal que ahora soy de los jugadores más expertos en esta modalidad? Y luego te despertaste en el sueño. No. Nunca me despierto. Siempre estoy dormiendo. ¿Nunca me despiertas? No. ¿Siempre durmiendo? Siempre. ¿Sabes qué, Rey? Igual yo no existo. Igual yo soy un producto de tu imaginación y de tus sueños. Posiblemente. Bueno, más que un producto... ¡Una pesadilla! Eso, una pesadilla. Ay, gracias, chicos. Estoy muy amable. Pesadilla, Gamer Teta. A ver, vamos a ver. Dios. Me ha dolido, ¿vale? En verdad, podría ser que fueras una pesadilla. LOL. ¿No la has pensado? ¡Ah! Yo también sería otra pesadilla, pero sería guay. Sería guay ser pesadilla. Ya, o sea, piénsalo. Podrías ir de una cabeza u otra. Ya, después podría ser... ¿Cómo se llama el STLM Street? O sea, ¿cómo se llama? Freddy Krueger. El M Street. Se llama el M Street. A ver, el M Street. Sí, sí, sí. Eh, yo soy ese. Todos me entendisteis. De la cara quemada ese, pues. Sí, ese, ese. A ver, me voy a poner... Minecraft, eh. ¡Eh, es verdad! Oye, chicos, estoy llegando a la isla de los vecinos. ¿Ah, qué? Vale, te veo, te veo. Pero para, chico. Yo no tengo ni espada ni nada, pero ¿dónde están las cosas aquí, tío? ¿Qué está pasando con esta vida? Hasta en el escondido. Hasta las ha llevado Freddy Krueger. Freddy, tío. Freddy. Dime, chicho. Vale. He saltado ya. Mi madre, pues para, espera. Yo me voy a hacer mínimo una espada para poder llevarme. Vale, uno muerto. Madre mía, este chicho, pero por favor. Venga, cero. Estamos esperando. Estamos en la isla del compi-compi. Estoy subiendo, estoy subiendo. Venga, abréis un. ¿Váis por ese camino de madera? Sí. Bueno, estamos ya. ¡Vigila, Oli! Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. Sí, 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 sí. Le veo, le veo. Vale, vamos a por este mejor, por el de abajo. Ups. Mira, esta la veré aquí. Ya estoy, ya estoy, chichos. Madre mía. Aquí uno, aquí uno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! Ah, la ha muerto. ¿Se tiró al? ¿En serio? Aquí uno, aquí abajo, chicos. Ah, lo veo. ¿Dónde? Ah, vale. Vigila, vigila. Que no se caiga, que no se caiga. Aquí quiero su diamante. Vale, vale, que no se caiga. ¡No! Me cago en, tío. Maldiciones. Bueno, pues nada. Esa es la maldición de la pesadilla, tío. Pues nada. A ver, cuidado con esto, celo. La maldición de la pesadilla. Un diamante, otro diamante. Es que aquí hay diamantes. Cuentan las historias de CubeCraft. El quinto día de cada noche de luna llena, aparecen los monstruos. Y entonces aparezco yo, trozo. Son monstruos. Madre mía, que de diamante aquí para robarle a celo, ¿no? ¡Eh! ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha matado? ¿Qué? Maneten. ¿Pero dónde estás? ¡Ah, que era un enemigo! Eh, sí. ¿Y qué es de ahí? Pero cero, o sea, digo, Oli, digo, ¿dónde estás? Eso digo yo, ¿dónde estabas? Fuera, fuera. ¿Hay alguien aquí fuera? ¡Ah, que está un maneten escondío! ¿Dónde? Velo, celo, vamos, vamos. Chichos, arriba. Subir a las cacas que hay en medio de la isla. Vale. Ok. Cuidado, ¿eh, chichos? Está bastante chetado el tío. ¿Aquí? ¿No lo veis en las cacas? No, en las cacas. ¿Qué son las cacas? Ah, lo veo, lo veo. En las huellas, son huellas. Son huellas. Listo. Yo no veo nada, tío. Bueno, voy a ser. Cuidado, o sea, quiero liar, ¿eh? ¡Dale, duro! ¡Oye, no puedo llegar! ¡Dale, duro! ¡No puedo llegar! ¡Quita el agua, quita el agua, celo! ¡Ah! Espera, sube celo y la quito. Sube y la quito. Estoy subiendo. ¡Ah! ¡No! Un mima, tío. Eh, él está enganchado a agua. Sí, lo veo, lo veo. Pero espera, sube celo que la quito. Dale, dale. Ahí estamos. Se está aferrando la vida. Miradle. ¡Ay, pobrecillo! Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Adiós y... Espera, a ver si le puedo dar con las bolas de nieve y me da a mí la muerte. ¡Eh! ¿Me dio a mí la muerte? ¿Por qué le di con una bola de nieve? Hombre, y no mientas. Eran ruidos de papel higiénico. ¿Qué cogiste del váter? Sí. Sí que lo eran. Antes me eché una caca. Lo sabemos. Bueno, continuemos. Y luego nos da cuenta, en plan. ¡Ah! Pues chicos, he hecho una caca no sé cuánto de color. ¿Tienes comida, Bray? Por favor. Sí, sí, sí. Toma, toma. ¡Mirad, cuidado! Que tenéis cuatro, eh. Vale, manzana de oro, manzana de oro. Celo, celo, celo. ¿Estás? Sí, estoy tremendo. Mira, vamos a por estos dos. A por estos dos, cero. Por la espalda, por la espalda. Voy, 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 voy. ¡Púgales! Vale, voy. ¡Una muerta! ¡Eh! ¡Uh! Ahí tienes otro, disparale con tu rollo de pedazos higiénicos, Bray. Disparale. Vale, vale, vale. Ahí, ahí. ¡Eh! Perfecto. ¿Tenéis un en el medio, Chichos? Que está... Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, ponedle lava si tenéis lava. He visto correr. Se ha tapado. ¡Dale, Bray! Ah, lo veo, lo veo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tienes que no ser el mejor PvP Pro de aquí, de la historia, ¿no? Vale, tenéis otro por detrás, justamente de tal postre. Vale, tranqui, tranqui. ¡Uy! Que he hecho porrazo. ¡A ver, Chichos, tened cuidado! ¡Eh! ¡Este, qué tío, escapa, chaval! Qué buena, cero, muy buena. ¡Cuidado, cuidado, tiene otro, cero, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No sé dónde está. ¡Lo maté, lo maté, lo maté a este! ¡Rey, sal, porfa! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ayúdaselo! Vienen a por mí, directamente. ¡Vamos a por uno de los dos! ¡Vamos a por uno de los dos, eh! ¡Tú matas de atrás, Bray, que está muy bajo de vida! Vale. Tiene muy poca armadura. Tengo que correr, si no me matan. ¡No le doy! ¡Ahora! ¡Dale, dale, Bray! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Se está corriendo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡No le doy! O sea, no le hace daño esto, tío. ¡Dale, Bray! ¡Está por bloques, está escapando por bloques! ¡Vamos! ¡Hala, hombre, ya! O sea, el de aquí. ¡Espera, que como, espera, que como manzana! ¡Vamos! ¡Quiero poner lava, ten cuidado! ¡Muy buenas! ¡Vamos! ¡Ah, Bray! ¡Tranqui, tranqui! ¡Uf! ¿Celo tienes agua? ¡Vale, lo quemé, lo quemé, lo quemé! ¡Busca el cofre, busca el cofre! ¡Toma, toma, Celo, Celo! ¡Uf! Bueno, estaba... Iba a poner agua, pero nada. ¡Se está quemando! ¡Hala, ha muerto! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Eh, Bray, pilla el diamante, pilla el diamante que tiene ese tío! ¡Cuidado, hoy viene otro! ¡Celo, encantado! ¡Bray, cuidado, corre! Yo no puedo, ¿eh, Bray? Lo siento, no tengo vida. ¡Corre, huye! ¡Espera, espera, espera! ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Ve, tengo, Celo, ve, tengo, Celo! ¡Dónde está, Celo, dónde está, Celo! ¡Atras! ¡No, Bray, su! ¡Corre, Bray, su! ¡Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui! ¡Qué buena, Celo! ¡Madre mía! ¡Vale, voy a comer manzana! ¡Dale, sé que está quemándose, que tiene poca vida, Celo! ¡Lo estoy quemando, lo estoy quemando! ¡Vale, voy, voy! ¡Espera, esperá, Celo! ¡Espérame, eh! ¡Espérame! ¡No sé cómo te puedo esperar! ¡Oh! ¡Buena, buena, buenísima, buenísima! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Dónde está el encantado, este? ¡Tenéis otro! ¡Viene aquí, viene aquí! ¡Voy! ¡Dale, Bray, su! ¡Bray, vigila! ¡Bray, apártate un poquito! ¡Que tiro lava! ¡Vale! ¡Oh! ¡Buena! ¡Vale! ¡Vale! Voy a recogerla otra vez, para que se la pueda tirar otra vez ¡Dale, dale, dale! ¡Que está recuperando vida! ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Vale, Chichos! ¡Vamos! ¡Vale, pégale, pégale! ¡Madre mía! ¡Me encontraron que erais los más pelos del mundo! ¡Vamos! ¡Se quemó, se quemó, se quemó de nuevo! ¡Se quemó de nuevo! ¡Tenéis, también te estás quemando! ¡Ya, ya, se lo sé! ¡Espera, Celo, toma, toma! ¡Celo, Celo! ¡Celo! ¡Sí! ¡Buena! ¡Oh! ¡Tapa, te propones el bloque! ¡O ha muerto! ¡No ha muerto, vale! ¡Se murió! ¡Uf! ¡Sí, me he tomado! ¡De hecho, os estoy dando cuenta de lo creo que estoy! ¡Estamos motivadísimos, eh! ¡Tío, no hay quien nos pare! ¡No, tío! ¡Pero necesito comida! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí tengo yo! ¡Vale, aquí! ¡A ver, os comento! ¡Gracias! ¡Nax! ¡Eh! ¡A ver! ¡A vuestra izquierda, tenéis un señor en la huella! ¡Ebrei, brei! ¡Toma, escudo! ¡Pero hay que parar esto, tío! ¡Este se va a extender, se va a extender! ¡Apala! ¡No, no, no! ¡Da igual, no te preocupes! ¡A vosotros nos afecta! ¡Necesito un pantaloncito! Bueno, salía bien, vamos. ¿Dónde está el escudo? ¡Ah, sí lo tengo aquí! ¡Vale! ¡Me falta! ¡Pero a mí el escudo me falla, tío! ¡No sé si quitármelo! ¡Porque a veces no pego bien con él! ¡No, no, no! ¡Yo lo quito, eh! ¡Ya no lo busco! ¡Es que a mí me va súper raro, tío! ¡A mí me viene bien a veces para defenderme! Bueno, voy a probar, por si acaso. ¿Dónde está celo mirando? ¡Hay un tío! ¿En serio? ¿Estás haciendo puente? ¿Estás haciendo puente? ¡No, no, no! ¡Pero ahí delante! Mira, a vuestra derecha, chicos. ¡A ver! ¡Ah, sí! Eh, ¿tires algo? ¡Oh, no! Espera, no tengo nada para tirar. Sí, bolas de nieve. No, no, pero... Está protegido, no le tires nada. ¡Ahí, no, pero antes... ¡Pala! ¡Pero sí tengo un arco encantado y flechas! Bueno... A ver, los que quedan están... Eh... Oli, avísanos cuando vuelva a hacer puente y voy corriendo a tirarlo. Vale. Vale, vale, vale. Hola, señor. Ah, lo veo. A ver, vamos a ver. ¿Y entonces quién más queda aparte? Pues a ver. Queda uno de cada team. Sí, ganzu. Vale, 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 vale. Pero está... en la isla de... Sí, ya lo veo. Aún no lo veo. Vale. Vale. Mirad, ten mucho cuidado, celo, eh, que te va a disparar. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Dónde está, celo? Y anda por el tío este. Vale, pues venga, vamos a por él. Yo lo disparo con el arco también. Sí, sí, sí. Hacer como fuego de cobertura. Vale. Buena, a ver ahí. Vamos. Intenta no fallar la flecha porque si no la pilla él. Vale. Tres. Buena. Vale. Celo, yo te doy un consejo. Cuatro. Ponle el abajo y explíceale. Rompele el bloque de abajo. ¡Uh! ¡Córretelo! ¡Uh! Vale, 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 vale. Madre mía. Perfecto, chaval. Pero Dios, de la por el mosquita. Sí, señor, sí, chaval. Estoy flipando. Vale, pues solo queda uno que está os vendiendo ahora mismo. Bueno, voy a recoger la lava. ¡Ay, Bray! ¿Tienes buena puntería? Más o menos, sí. Mira, recto, Bray. Lo tienes ahí, encima de un árbol. ¿Le ves? A ver. No, no, atrás, 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 atrás. Ah, vale. Ahí recto, vale. ¿Por aquí recto? Sí. ¿Le ves telo ahí arriba del árbol? No le veo, no sé. A ver, voy a adaptar un... Ah, sí, pero no se cae, detrás tiene bloques. No, pero si le dais peor arco, lo matáis. Ah, sí. Solo que a él, eh. A ver, espera. Haz dos bolas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! Más para abajo. Más para abajo, más para abajo. ¿Más para abajo? Apunta un poco más para abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Chico, el chico pone... No, sí, sí. Madre mía, chichos. O le ha sido mejor al con posible, eh. Muy bien. Pues sí. Si venís para aquí, terminamos el episodio, compañeros. Madre mía, el mejor equipo de la historia Yo muerto Si mejor que vivo Pues chicos, chicas, vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy, si ya sabéis Si queréis más vídeos así, like y favoritos Que ayuda, mucho no, muchísimo Y un saludo Nos vemos, pequeños trolls Chao, chao Por cierto, tenéis sus canalitos en la descripción